Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada En el episodio de 3, me cago en dios bajar las escaleras de superchilina Y...estamos de camino a la laboratoria, no a la laboratoria, no a la casa Porque la muy baja es demasiado mayor para salir Así que... ¿Esto de donde ha salido? ¿Por qué...? Sí, por favor, dame más Ha salido muy malo, sí Lente más Veinte, este tío no sobra de mí, obviamente Supongo que como campeón tiene interesos infinitos Te digo yo que no se va a sorprender No te sigo... No por Dios empezamos... No por Dios empezamos... No te sigo... No te sigo... No te sigo... ¡Qué joder! Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es ese zorro? Vuela un huevo... Niki... Tú te vienes para mi equipo de hoy día Es tipo fuego con mis cojones Eh, pero... No te sigo... 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 Es una escoba... No... Edis... Posar... Me he dejado ahora Uy, ya empezamos... No te sigo... O Dios te ha abandonado... No te sigo... Se ha abandonado en mi cara... No te sigo... Tengo que bajar un poco... Ah, no te sigo... Está bajando un poco... Ase ya no está sonbordos... 80 pañinos... Uno... Dos... Y... Te rotaba... ¡Uff! Estoy le dando y se me está haciendo... ... atajes serables. ¡Una! ¡Dos! ¡Puta madre! ¡Vaya a hacerle más daño! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué botazo! ¡Por favor, no mueras! ¡Hazme un látigo! ¡Ay, que me lo he cargado! ¡Me cago en la puta! ¡No quiero la consolación de la experiencia! ¡Un minuto! Voy a capturar ese bicho ahora mismo. No sé cómo, pero voy a sacarlo. ¡Tú no! ¡Aaah! 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 ¡Me ha salido ahora! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Y esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no estoy con fuego! ¡Vale! ¡Otro lo debería matar, la verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Nikid! ¡Ehh! 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 ¡Sí! ¡Ehh! 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 ¡Es lo que digo! Voy a poner primero los nombres de... de los Reals. Con un poco de amigos en otras palabras. Y luego ya... ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ehh! ¡Ehh! ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Tienes? ¡Ay! ¡Es un poco! ¡Ehh! ¡Ah! ¡Ahora no tengo 7! ¡Estoy con la opción! ¡Cierto! ¡Y por ahora! No es que necesito muchas... ¡Espirales a 100! Pero... ¿Y entra en...? ¿6? ¿En el espacio no unas 10? ¿En serio? ¡No sorprende! no 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 me o donde i o 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 No lo estoy tirando demasiado, creo que voy a ir cambiando y dejar que someta, que no, que eso me lo haga de carne, porque me lo veo venir. Oh dios, me tenía que meter un cingo en el carrón, muertes. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Esto es un poco de onda, ¿verdad? Todo es menos el que habría subido primero, perfecto. Ah, si lo agarro. Hay muchas ardillas. Ey, no sé, por dónde lo he estado. Ahora sí se puede, porque hay algo. Vamos, mira. Tres jugadores. No recuperan todas las que me han gastado, pero... Mmm... Nah. Vamos a ir con ellos. Eh, eso es la próxima. Vale. Oh dios mío. Tres galugas. Che, ¿que cojones eso es...? ¿Eh? Eso no estaba cuando yo he mirado la hierba alta. Es que no sé qué tipo de... Tampoco quiero cambiarlo porque está... Está loco... Está sobre ya... Bastante atacado. Pero bueno. Pistol agua. Es tiempo franta. Ahí. Ahí. No me hagas esto. Eh... A tal vez lo que hace. Eh... Ha dado ya premisa. No. Eh... Voy a apurar. Eh... Ah... Eeeh... Es aqui hayaia. Dóamb Tyr Right. Disculcartones. Ayah. Deep está bajo esto. Uno sürgaste bien. Oh... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Hace tanto de daño el ojo. Ahí. Que no, el mato nunca de un golpe. No lo sabemos que está dejando el rojo, pero... En el tributazo. Y... Vamos bien, vamos. Adiós. El ataque está en la mierda. Ha estado listo. Madre mía. Va a evolucionar el starter enseguida. Por el ritmo que vamos. Y atrás está el agua. Joder, ni siquiera lo mato. Vale, yo... Pues claro. Llevo el pita... Joder, pita vida. Pita vida jugando. Vale. Se queda el pita ahora. No, así Youtube no es mal pita. No. Ya se ve bien. Eh... 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 Rocky, ya se es el paja. Eh... Está bien, está bien. No creas que está siendo muy reído. Pero bueno... Ay... Ay... Ahora sí ya. Yo he preocupado. Eh... Fala ruido. Claro, ya el pitao. Pero... Están fortes en el lugar. No sé ya. No sé ya. Se va a causar la mayoría. Agosto, embrate. Vale. Y ahora tú qué? Pero algo más es eso de no creas. Vale. Me dice la condición de campeón en persona. Hazme una recomendación. Voy a bajar la condición de sacar los tineros. ¿Se pierde los gimnasios? Eh... Haz escuada. Voy a dar las buenas decisiones de los gimnasios como que diga un polvo. Vamos con la sentencia, pero de todas formas ha sido muy moloso. Estabamos con lo que va a hacer un turno. Antes tenía acción en el zoom con la forma de la dirección. Y ahora es por eso que no tiene nada que ver con el AR. Me tenía lo peor con el AR que es valorado. Y el T-Fueur nos comentas que digan ahora... Si, no, tranquilo. Se vas a perder. Eh... Pues se me toca. A continuación. No sé si queremos. Nos vemos con un título de campeón. Eh... Ok. Pero que... ¿Qué? ¿The fuck? Eh... Qué casualidad, ¿no? ¡Muchas! Todo este es el deseo. Nada más de dos. Puesto vuestro. ¿Y pa' qué sirve? Cuidado por el misterio en la región de Valar. Se dice que encuentra una vera... ¿Cómo? Se dice que quien encuentra una, vea ha realizado sus sueños. Una de estas puede hacer que me so... ¿O cómo me lo hacen estas dilemas? ¿Lol? ¿Verdad? Aquí es genial. Aquí es genial. Se dice que cae en la descripción de las personas que se han robado con todas sus fuerzas. ¿Quieres hacer entrar en la zona? ¿Quieres hacer entrar en la zona? ¿Quieres hacer entrar en contra del mundo? ¿Quieres hacer entrar en contra del mundo? Sí, no. Las3 son los pero incidentes en contra del mundo. Las 3 son la titan 3 cerradas que pecan un poder desconecido. No son tan bellosas que aquí en la región de Valar según si era un tesoro. Bueno, bien. No se pueden usar por esas horas. A lo mejor que me las dejéis también un momento. Quiero verlo. Y comprobar que tenemos con tus ojos todas sus fuerzas. El primero que nos aumentamos es el momento en mis tensos del bosque de nidia. Y ahora esto. Nada en mi que está aventando la pena de la calle de la noche. Completo que tienes bordado el feroz lleno de boludo, pero no me necesitas tener un gesto para mí, me lo he hablado. Y esta onda ha salido. En fin, lo seguís para al final, ¿no? Probablemente le he cogido un feroz y preparado el curry que está con bordado. Vale. Pues supongo. Ay, me muero. Antes de nuestra aventura. Buenos días con las cosas. El topal, que es lo que os apeteis con un poco muy misterioso, pero ya son más detalles. Eh, se me tome el estadio un poco media la niebla, y lo he encargado porque resulta que me desmayí y no me acuerdo que no lo he pasado. Me ha servido el bastón. Me hace favor. ¿Qué jones tienes en el bastón? Pulse a Z, a mí no me jodas. Te has portado a la muñequera dinamax. Un aplauso, por dios. Ya te han tragado la personal magnolia. Maxi muñequera. Me cago en su nombre. ¿Se llevan en gastar una estrella de cielo y el protón se halla junto a un nodo energético? ¿Cómo? Vamos a reconocer coloquialmente, Maxi muñequera. Ya van en gastar la estrella de cielo que encontrasteis ayer. Como la de... No tenemos escritos. Bueno, bueno, no te he leo por favor. Al fin y al cabo, para proporcionar el fenómeno, llamamos a la estrella giganta. Los Pokémon no se necesitan en una serie de condiciones. Si habéis completado las entradas de la Pokédex, tenéis que visitar el Centro de Reyes con otras todas las especies. Creo que ya no es. Ya me tengo que aguantar una leyenda. F. Ya no te he leído. Te he llevas la grasa de la Estación de la Quinti... Que vergas. Conexión y... Y la X donde. Bueno, en la discusión podemos tragar cualquier Pokémon. Oh. Resistar a la fin deila este éxito. No, de tal vez en la señal de que hay dos entrenadores que juegan y buscan a alguien con quien conectarse. Pulsar el botón y para ver quién esta disponible. En la versión te permite conectar con jugadores cercanos, no obstante, si pulsas el botón plus para establecer la conexión de internet. Si seleccionas un estilo con la necesidad de un Pokémon podrás solicitar a otros entrenadores y combatir juntos. ¿Era la jodumni? Hola, un minuto, ¿qué? Perfil, sí, un minuto. ¿Por qué? ¿Por qué? O... Ah, fin... Mira, soy el tipo... Vale, ya sería un tipo otro. Muchas gracias. Juego, menú mané de spoilear. Un minuto, ¿vale? Tengo que ir con el contrato genial. Es el pulverón. Pero si te vas en... no se, te vas en... ah vale, pero si, este lo vas a poner enseguida. Pulsar la palanca izquierda, pero a esos... no... Pero bueno, iremos para allá en el siguiente episodio, así que espero que os haya gustado, hasta el siguiente, y... chao. ¡Gracias!